Saludos a todos y a todas, mi nombre es Damien y yo soy el Friki del canal y en el día de hoy te vengo a traer un video con una figura, la primera figura de este octubre de terror y tenemos acá a Frankenstein de NECA Warning the Monster is Loose, cuidado porque el monstruo está, el monstruo está suelto, lo tenemos a Frankenstein con Ultimate Frankenstein Monster de lo que es NECA Universal Studios Monsters, la verdad estoy muy contento de haber traído esta figura a la colección Islas, figura en blanco, en blanco y negro, así que la vamos a estar viendo en un momento acá en Rincón Friki Antes que nada si sos nuevo en el canal te pido que por favor dejes ese fuerte fuerte like, te suscribas al canal, actives notificaciones, me sigas en Instagram para estar más ahí con el friki, me mostras lo que compraste, yo voy mostrando lo que voy comprando, hago directos también por ahí, así que pasamos antes de que hagas todo eso, pasamos al unboxing, te espero a que le des like y te suscribas Ah que rápido que sos, sos bastante precoz para el like, nada mentira, bueno pasamos con el unboxing Primeras impresiones de la firú en mano El esculpido que se mandó Nequita de la gente es espectacular, no, lo siguiente, si tiene ganas, mirá lo que es eso Mirá lo que es eso, la verdad es que está espectacular, se zarparon la movilidad de la cabeza, obviamente tenemos los cositos de acá, no, tampoco te podés zarpar, pero la verdad es que está excelente Lo que es la ropa, tampoco es una figura muy, pero muy complicada con respecto a lo que es la ropa Pero Neca últimamente con lo que son los esculpidos la viene descociendo, la verdad es que me gusta mucho Vamos a ver la articulación, tenemos el bracito ahí para arriba, lo podemos articular, se mueve ahí un poquito, cuidado con eso Porque he visto gente que esto se le raja si lo ponen en medio, son raros los casos, pero he visto Tenemos articulación acá, como diciendo, ¿qué pasa? Las manos, el esculpido de las manos es brutal, eh, brutal el esculpido de las manos ¿Van lo que ahí se mueve como diciendo, hola? La verdad es que está muy, pero muy bueno, eh, lo que es la ropa de acá, podemos abrir hasta acá, obviamente no se puede abrir más Eso está pegado muchachos, así que no lo forcen La cola de Frankenstein La verdad es que para hacer Frankenstein tiene una articulación, mira, parece Van Damme Tiene una articulación bastante, bastante buena y se puede abrir más, eh, mirá Voy a forzar un poquitito, pero mirá, mirá todo lo que se puede abrir de Frankenstein Obviamente no querés eso, ¿no? O sea que Frankenstein tampoco lo podría hacer en la vida real del personaje Pero la verdad es que está muy, pero muy bien Articulación acá Ah, mirá, rotación ahí, mirá que bueno La verdad es que es muy, muy potente, che, mucho, mucho tacón Este... Lo que es el Franken, eh La verdad es que es mucho, mucho tacón Pero está espectacular Si vos lo pones así con la cara, como que te está yendo a buscar Tipo zombie, lo pones así medio tiradito para un costado y la cabeza para otro, así Espectacular, la verdad es que se zarpó, se zarpó Neka, eh Neka se zarpó con esta, con esta figura ¿Por qué me compré la figura en blanco y negro? Porque todas las que yo tengo son figuras finales de los 70, 80 Y... y esto muchachos, esto es, este... En los principios del horror, podríamos decir Entonces es como que... Lo quiero tener en original, como lo veía la gente, en blanco y negro Entonces, por eso mismo yo elegí tener esta figura y que se destaque en blanco y negro Con respecto a las otras que yo tengo como para marcar eras Si querés ponerlo de esa forma Viene con otras dos cabezas intercambiables Que les voy a pasar a mostrar en este momento ¿Sí? Las cabezas intercambiables son las siguientes Si tiene ganas de hacerme foco Esa cara con mi niño La cerveza Está buenísima, la verdad que Se están zarpando mucho con los esculpidos Está espectacular El corte taza que le hacían a tu hermana O que me hacían a mí, mejor dicho, cuando era chico ¿Esto es corte taza? Sí, más o menos Este, la verdad que la cabecita esa Espectacular Y vamos a sacar la otra así no perdemos el foco Y sacaron la cabecita ¡Ay, gotivo! Chabón, la verdad que Impresionante Vean lo que es el detalle hasta dentro del ojito Obviamente es una compañía No la vamos a comparar con nosotros ¿Viste? Que somos end users Para saber lo que es el tema del pintado de las figuras Pero normalmente si nosotros nos ponemos a ver Es muy difícil de pintar adentro de los ojos Hay que tener un detalle muy, pero muy zarpado Y neca por los precios que está dando Que si bien está subiendo un poco de precios La verdad es que son precios hasta justificados Los diría yo, ¿eh? Pido disculpas a la gente Pero así me parece Porque la verdad es que la calidad está subiendo Tenemos las cadenitas ¿Sí? Ahí están Mira las cadenitas La verdad es que están Tienen algún pintadito Un pintado seco por ahí Sí, tiene un dry brush por ahí La verdad es que les queda bastante bien Tenemos las rosas Que no son tan rosas Porque Están en blanco y negro ¿Sí? La verdad es que muy, muy simpáticas ¿Sí? Muy, muy simpáticas Y tenemos dos pares de manos Intercambiables ¿Sí? A ver si Haceme foco Haceme foco Oh Mirá lo que son las venas Mirá lo que son las venas Mirá lo que son los músculos Las uñas Mirá lo que es la palma Mirá lo que es la palma No, no Impresionante lo que hizo Neca Obviamente uno se lo pone Enfrente de la jeta Y lo puede ver Pero con un aumento Así es como que lo ves más Impresionante Impresionante lo que hizo Neca Con esta figura Para compararlo Traje lo que es Esta ¿Sí? The Friday The 13th Friday The 13th La verdad que está Muy, muy, muy buena Es una figura que me regaló La señora Friki Hace un tiempo ya ¿Y por qué la saco a colación? Porque básicamente Esta es una de las Que yo tengo de Neca Más altas a nivel escala De figuras Es de las más altas De los personajes más Altos que tengo Incluso es más alto Que Michael Myers Entonces Yo estaba mirando Estas figuras y digo Che, las vamos a comparar Porque yo la tenía Dentro de la caja Y no la había sacado Muchachos Le saca una cabeza Más o menos Lo estoy dejando ahí En proporción Muchachos, miren Como hacemos nosotros Cuando nos me Digo, ¿vos sos más alto? Le saca una cabeza Impresionante Lo que es El Frankenstein La verdad es que me gustó Mucho, mucho Y es una sensación Muy, pero muy grata Abrir un Neca Si sos fanático De terror Si sos fanático De terror No podés Decirle que no A Neca Porque Neca Tiene Cosas muy Pero muy Copadas Y si sos fanático Del cine De terror Es como que Vos tenés algo mejor Sinceramente Vamos a ponerle acá Agarrando lo que es Quiero ponerle así Agarrando lo que Lo que son las rosas Así En vivo Y en directa En vivo Y en directa A ver Y vamos a cambiarle Ya que estamos Vamos a cambiar La La cabeza Se me cayó la rosa Era obvio Era obvio Que se iba a caer la rosa Pero los cambios De cabeza Mirá todo lo rápido Que se hace Al touch Mirá lo que es Me agaché A la velocidad De la luz Mirá lo que es Vamos a ponerlo Como que Él la está mirando Como que Él la está Oliendo A la rosa No, no Es demasiado Es demasiado 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 Bueno Lo que hizo Neka Dios Es que Muchachos Es que Esta figura Se la tienen que comprar Si son fanáticos Aparte que Estamos hablando Universal Monsters Muchachos Yo que tuve La suerte Y el privilegio De poder haber ido Y ver un espectáculo De Universal Monsters Original En Estados Unidos En Orlando Cuando fui La verdad Es que merece Toda la pena Del mundo Tener Esta figura De Neka Que yo creo Que es una de las marcas Que más Ha conquistado Mi corazón En estos últimos tiempos Porque Neka Como dice el capo Me la vino Poniendo Me la vino Poniendo mal Porque me he comprado Bastantes Nekas Los cuales van a ver A lo largo De estos días Semanas Que van pasando De lo que es El mes De octubre A.K.A. The Halloween Month Así que Vamos a ver En la caja Mirá Le he echado un poquito Acá Acá está la caja ¿Con qué Con qué manos Se están poniendo? Sí Pusieron exactamente Con estas manos Y con esta cabeza A lo que es El tema De las rositas Es que me gusta mucho El reconocimiento De un monstruo Ante La creación Hermosa De la naturaleza Mirá lo que es Es hermoso Obviamente Lo voy a poner mejor Se cayó otra vez No hay ningún problema Me encanta Muchachos Me Encanta Así que Dejame en los comentarios ¿Qué onda esta figura? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te la vas a comprar? ¿Te gusta el cine de terror clásico? ¿O sos más del cine de terror moderno? Dejame abajo No tiene que ser un slasher Pero dejame abajo ¿Cuál es tu personaje Del cine de terror favorito? El que más te haya Enternecido Como puede ser Frankenstein Con una historia bastante enternecedora Por lo menos en mi opinión Déjamelo abajo En la caja De comentarios Así que nuevamente Te pido por favor Dejase fuerte like Suscribite al canal Recomendáselo a algún amigo Activa notificaciones Seguime en Instagram En rincón Guión bajo friki Y si te gustan Las cosas customizadas Y te gusta el cine de terror Seguime también en Transylvanian Customs Ahí vas a poder ver Un montón de las máscaras Que estoy repintando Ya vendí una máscara Ya vendí un cuchillo Tengo cositas que voy a ir mostrando Se vienen cosas de viernes 13 Así que estén atentos también En Transylvanian Customs En Instagram Muchachos Muchísimas gracias Por haber visto el video Del día de hoy Se los quiero un montón Un abrazo grande Para vos Para tu hermana Y todos los que estén Mirando este video Cuídense muchísimo Nos estamos viendo En el próximo video O directo Que tengan buenos días Terres o noches Chau chau Mierdes Ah pero Damián Ponlele la rosita Porque si no Es como que Una rosita Se me fue hasta el nombre De una margarita Que El loco menos planta No Gracias por ver el video.